La oposición de Perú anunció que presentará una acusación constitucional en contra del presidente Pedro Castillo. La congresista que emprenderá dicha acción es Patricia Chirinos, del partido de derecha Avanza País, y según ella lo hace porque el jefe de Estado peruano ha incurrido en permanentes infracciones constitucionales por su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su gobierno, y agregó que ahora el Congreso decidirá su constitución a través del juicio político correspondiente. Este pronunciamiento se da porque la inestabilidad política del Ejecutivo es evidente. Castillo ha sido incapaz de conformar un gabinete sólido y sus ministros no ocupan los cargos sino por algunos meses. Pero la oposición a Castillo y los deseos de que salga del cargo no solo vienen de las fuerzas conservadoras o de derecha, sino que también los centristas del partido morado hacen votos por la salida del presidente de extrema izquierda. Eduard Málaga, parlamentario del partido morado, le recomendó al mandatario de los peruanos que renuncie, ya que le quedaron grandes los zapatos de presidente y dijo que es hora que lo acepte de manera hidalga, sin generar conflictos ni tensiones. En medio de esta crisis de gobernabilidad, Castillo ha intentado moverse rápidamente y el día de ayer nombró a Héctor Valer, un congresista de los que llaman moderados o centristas, para que presida el Consejo de Ministros. Además de ese nombramiento, hizo cambios en las carteras de Hacienda, Defensa, Relaciones Exteriores e Interior, las más importantes que puede tener un país, dándole un vuelco total a su gobierno. También cambió a los ministros de Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ambiente y Cultura. En todo caso, la tiene muy difícil Pedro Castillo, que no cuenta con mayorías en el Congreso y su inexperiencia y radicalismo le está pasando cuenta de cobro. Y en otras noticias internacionales, el presidente de Guinea avisó, Humaro Sisoko, en Baló, denunció ante la comunidad internacional que su país sufrió un intento de golpe de Estado. El mandatario africano dijo que está bien y que todo se encuentra bajo control. En una declaración ante la prensa local, aseguró que las fuerzas constitucionales, sus guardias, estuvieron resistiendo disparos por cerca de cinco horas. Por su parte, la Organización de Naciones Unidas pidió el cese inmediato del fuego y exigió que se respeten sus instituciones democráticas.